Si está viendo este video, su hijo o hija probablemente es un paciente que está siendo tratado en Arkansas Children's Hospital por una enfermedad. A veces algunas enfermedades requieren tratamiento con medicamentos que pueden subir el nivel de azúcar en la sangre hasta el punto de necesitar insulina. Esto puede ser algo temporal, pero en ciertas situaciones es permanente. Se les enseñará cómo tratar el nivel de azúcar en la sangre con insulina durante su estancia en el hospital. También se mandará una muestra de sangre para descartar la diabetes tipo 1. A veces cuando los niños son tratados por condiciones como cáncer o les hacen un trasplante de órgano, las medicinas requeridas para la terapia pueden elevar su nivel de azúcar en la sangre. Estas medicinas pueden causar una subida del nivel de azúcar en la sangre temporal o permanente. Medicinas que se conoce que le elevan el nivel de azúcar en la sangre incluyen los esteroides como la prednisona, medicinas antirrechazo como ProGraft y CellCept y varias medicinas psiquiátricas como Abilify. TPN es otro tipo de medicamento que se usa para proveer nutrición a través de la vía intravenosa y también puede subir el nivel de azúcar en la sangre. Algunas condiciones requieren un tratamiento de por vida con estas medicinas, así que la terapia de insulina puede ser a largo plazo para su hijo o hija. El doctor que le recete estas medicinas decidirá si existe la opción de descontinuar la medicina. La diabetes inducida por esteroides o la diabetes después del trasplante son diferentes a la diabetes tipo 1 y tipo 2. Solo puede ser tratada con insulina en los niños. En adultos a veces se trata con una medicina oral que hace que el cuerpo produzca más insulina, pero estas medicinas no son aprobadas para niños. Medicinas que causan que el nivel de azúcar en la sangre se eleve pueden disminuir la habilidad del cuerpo para producir insulina adecuadamente, al igual que subir el azúcar en la sangre. En algunos casos el páncreas puede ser dañado y puede que la cantidad de insulina que produzca no sea suficiente. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden perjudicar el proceso de sanación y pone a los niños en alto riesgo de tener una infección, así que es muy importante que sean tratados con insulina. La insulina puede ser dada entre 1 y 4 veces al día y más frecuentemente si su niño está enfermo. Se les mostrará otro video que explica cómo funciona la insulina, técnicas de administración y sobre cuidados generales de la diabetes.